En el marco del 25 aniversario de la erección como prelatura personal del Opus Dei, se ha organizado una jornada de estudio en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Esta prelatura personal, hasta ahora la única en el mundo, fue fundada por San José María Escrivá de Balaguer canonizado en 2002 y cuenta con más de 80.000 fieles en todo el mundo. El Cardenal Camilo Ruini, vicario del Papa para la diócesis de Roma, revela a H2O News la labor de esta institución. La prelatura hace una gran labor, sobre todo apostólica, en el sentido que consigue penetrar y aportar el mensaje de Cristo, el testimonio cristiano en tantos ambientes, cultural, económico, del trabajo y también del arte, en los que a menudo las diócesis tienen dificultades para entrar. El carisma de la prelatura es el de haber insistido en la vocación universal a la santidad ya antes del concilio Vaticano II, como vocación posible para todo estado de vida y condición vital. Creo que es la contribución más grande que la prelatura da a la vida de cada diócesis. Pero ¿cuáles son los frutos del Opus Dei? El Cardenal Julián Herranz, presidente emérito del Pontificio Consejo de los Textos Legislativos, los comenta. ¿Y frutos o no siempre son la línea de la nueva evangelización en el Opus Dei? Los frutos están siempre en la línea de la nueva evangelización. Como otras instituciones, el Opus Dei no hace más que seguir lo que es una necesidad particularmente grave en este periodo, en el que se da una tendencia como fruto de una dictadura del relativismo, una tendencia al nihilismo y al materialismo práctico. Entonces es necesario hacer un balance del mensaje evangélico y llevar al resucitado al mundo. Monseñor Fernando Ocaris, vicario general del Opus Dei, sintetiza el mensaje de la espiritualidad de la prelatura. No solo todos estamos llamados a ser santos, a unirnos plenamente con Jesucristo, sino además que todas las realidades temporales, el trabajo, la familia, pueden y deben ser medios para encontrarse con Dios, para progresar en la vida espiritual. Pero la razón de ser del Opus Dei es servir a la iglesia. Como lo advierte su prelado, Monseñor Javier Echevarría Rodríguez. Es lo único que busca, servir a la iglesia en todo y para todo. Si se lo decía San José María Esquivá, tantas veces con un convencimiento, pero que respondía a lo que se llevaba en el alma. Si la obra fuese para servir a la iglesia, no la querría, que Dios la destruya.